Es que sin duda el amor te encuentra en cualquier lugar No hay vestigio mejor detrás de un bello mirar Cautivando sin más y así sorprender el amor Sin razón, sin pensar, sin saber que pueda pasar La única explicación para lograr entender que Tu mirada es una flecha clavada en el corazón Verte yo quiero una vez más Verte yo quiero una vez más Tu mirada la llevo grabada Dime por favor Que me das la oportunidad Que me das la oportunidad Paso a paso el amor Me cubre con la ansiedad Porque imagino tu voz Tu risa, tu intimidad Juntos en la soledad Y te sorprende el amor Sin razón, sin pensar Dispuesto a consistir Perdona corazón, siento deseos de tenerte Tu mirada es una flecha clavada en el corazón Verte yo quiero una vez más 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 Tu mirada la llevo grabada Dime por favor Dime por favor Que me das la oportunidad Que me das la oportunidad Queriendo tus besos Fui prisionero del amor Estoy más que decidido a conquistarte el corazón No, no, no Luce la mañana que se levanta Después de una noche soñándote Te has vuelto un ivilio escrito en versos Y es porque Tu mirada es una flecha clavada En el corazón Verte yo quiero una vez más Verte yo quiero una vez más Tu mirada la llevo grabada Dime por favor Que me das la oportunidad Que me das la oportunidad Y es que tu mirada La tengo grabada en mi corazón Robert Piocuda Fardon Music Yeah Baja 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 Baja